El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2003 de la Administración Departamental, en donde fue enfático al afirmar que a pesar de la situación económica en la que está el departamento, se ha logrado recuperar el liderazgo a nivel nacional, lo cual le ha permitido avances concretos en materia de gestión de recursos y de obras de inversión física y social para el departamento. Por otro lado, hemos luchado para que el sector general de regalías llegue rápido al departamento de Risaralda. Hoy con la presidencia del OCAD y con la Secretaría Técnica hemos logrado que este OCAD, que cobija a Caldas, Quindío, Antioquia y Risaralda, sea el que más proyectos y más recursos haya aprobado en estos últimos años en el contexto nacional. Más del 95% de los recursos del OCAD regional han sido aprobados en esta tarea del OCAD regional. Uno de los aspectos que ha permitido este posicionamiento es el manejo responsable a la carga fiscal del departamento, que se viene realizando a través de un proceso de mejoramiento del perfil de la deuda. Lo anterior se evidencia en el hecho que se ha logrado abonar a capital durante el 2013, 42.530 millones, permitiendo pasar de 105.739 millones de pesos que se recibió el 31 de diciembre de 2011 a 63.209 millones de pesos al cierre del mes de diciembre de 2013. La audiencia contó con la participación de la comunidad y de los diferentes actores de participación ciudadana del departamento.